Bueno, muy bien, aquí estamos. La verdad, pinta linda la cosa, Mati. Sí, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sale. Bueno, métale nomás, arranquemos. Bueno, la idea, como les comenté recién, es hacer una hamburguesa completa. Bueno, acá tenemos un pan espectacular. ¿Estos panes son caseros? Sí, estos panes son caseros. Los hace un chico que tiene un emprendimiento de panadería. Tremendo. Mi abuelo. Wally, él hace sus panes, tiene su Instagram y después lo lleva a domicilio. Así que yo se los encargué a él porque quería hacer una muy buena hamburguesa. ¿Cómo se llama, dijiste? Mia Wally Panadería. Ahí lo pueden encontrar en Instagram. Bien, atención. Después, bueno, una típica carne picada. Sí. Yo usé una intermedia ahí, ni muy grasosa, ni muy magra. Sí. Es de roast beef. Ah. Es un corte conocido, económico dentro de todo. Así que más o menos para 500, 600 gramos de carne picada voy a usar dos chorizitos. Tranqui. Sí. Así que... Qué buena mezcolanza. Así que bueno. Está explosivo. Nada más. Yo lo que hago es mezclar la carne picada, ¿sí? Sí. Voy a poner ahí la carne picada y le voy a agregar dos chorizos, uno colorado y uno blanco. Sí. Del frigorífico Capriata, obviamente. Ay, por qué bueno. Le voy a poner uno colorado y uno blanco para darle... Más sabor. Más sabor y más, claro, más fuerza al producto, ¿no? Que sea más gorda. Sí. Así que ahora lo único que hago yo es mezclar esto. Lo voy a mezclar bien. Sí, una vez mezclado, yo le voy a poner un poquito de sal mínimamente porque ya con el chorizo y demás no necesita mucho más. Un poquito de pimienta y después las vamos a hacer distintas a las hamburguesas. Vieron que hoy está más de moda hacer la hamburguesa bien chatita, aplastada, digamos, y poner doble medallón. Sí, para la gran casa de hamburguesas, ¿no? Exacto. Entonces lo que vamos a hacer es no hacer el típico medallón, lo vamos a hacer al disco acá en la plancha, aplastado. Después yo voy a mostrar en el videíto ahí cómo hacerlo. Le vamos a poner huevo frito, panceta, cheddar, tomate, un poco de mayonesa. Tienen que agarrar el cheddar acá, trimento. No, que eso es para la... Acá tenemos un poco de panceta ahumada, un poco de cheddar, vamos a hacer unos huevos fritos, la vamos a hacer completita. ¿Vas a decir que salen de esta preparación? De esta preparación van a salir como 12 hamburguesas. Bien. Sí, salen mucho. Lo que hacemos ahora, ya lo voy a dejar preparado acá, medio mezcladito y demás, es hacer unas albondiguitas, ¿sí? Esto es más o menos lo que dicen los que saben. Yo copio ahí lo que dicen los que saben, es 80 a 100 gramos más o menos la albóndiga. Yo no tengo una balanza, entonces lo que hacemos es hamburguesas, exacto, unas albondiguitas de 80 gramos aproximadamente y después ya las vamos a cocinar. Es como una medida de un puño, ¿sí, no? Sí, el mío tengo una mano bastante grande, pero sí, que te entre el puño ahí, si tenés una balanza la pesás, si no, más o menos calculá una albóndiga. A ojo, chicos, a ojo, por favor. Así que a ojo, es muy fácil de hacer. Sí, claro que sí. Y así que lo puede hacer cualquier persona, no le voy a decir nada a Fernanda hoy, porque en este caso sería, vas a aprender a hacerlo, pero como no está, no nos vamos a... ¿Vos sabés que yo le pongo, cuando hago hamburguesas caseras, la clara, una clarita? No se une, en este caso no lo unico nada. En este caso, como no voy a hacer el medallón, que se tiene que quedar lindo, prolijito, que no se desarme, yo la voy a aplastar tanto que... Va a quedar compacta. Claro, va a quedar compacta. Bien. Eso es lo que hace... Secretito, o sea, tenerlo en cuenta. Exacto, no le pongo el huevo. Si la hiciera al horno o en otra cocción, sí le pondría la clara o un huevo directamente. Bien. Saqué 11. 11, mirá, bien. Estuve ahí, estuve ahí. No, la calculaste muy bien. La calculé, hay algunas un poco más grandes, un poco más chiquitas, pero bueno, es casero esto. Está fantástico. Es entre casa. Qué lindo estos tomates. Sí. Maravilloso. Ahí cortaditos. Bueno, ahora que ya hice la albondiguita, bien aplastadita y todo. Quiero ver cómo haces allá, vos sabés que está intrigada. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, mientras llega nuestro asistente, ahí que va a filmar cuando las hago... Tiene rueditas en los pesadillas, hoy le pusimos rueditas. Lo que corre. Les voy a mostrar que no necesitan aparatos de ningún tipo ni nada. Voy a hacer con un prisa papa y una espátula. Bien. Que hay en la casa siempre, generalmente. Súper sencillo. Súper sencillo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es agarrar una de las bolitas. Primero lo que voy a hacer es, tengo la plancha bien caliente, bien caliente. Ya cuando hicimos la salida anterior, ahí nomás me fui y la prendiste. Sí, la prendí porque hay un poco de viento, entonces lo que estoy haciendo, tratando de que se caliente bien, tiene que estar bien caliente. Entonces, lo que hago es agarro una de las bolitas y la voy a poner ahí, y después agarro la espátula, la apoyo arriba y con toda mi fuerza la aplasto bien. Pero mira cómo era, qué sencillo, súper sencillo. Estás viendo, ¿no, Leo? Ahí, trato de despegarla, que se despegue bien y ahí que quede. Vos sabés que yo estoy viendo los huevos y yo soy especialista en romper huevos. ¡Apa! Me salen muy bien, muy bien. Y esos son para que sean huevos fritos, ¿no? Eso lo voy a hacer huevos fritos. Entonces, ahora voy a hacer un par, ¿sí? Voy a hacer un par y voy a hacer un huevo frito también y después voy a hacer el armado. Yo esto voy a hacer doble medallón en el pan. Sí, ¡ay, qué rico! La panceta, el cheddar, un tomate y un huevo frito. Vos sabés que yo estoy encima sin almorzar. ¡Apa! Sí, está complicado hoy. No sé si voy a alcanzar las 11. No, alguien me iba a convidar, ¿cierto? Bueno. No, somos todas solidarias. Así que ahí quedó. Ahí las dejamos. Voy a ir armando otras para tener ya... Voy a volver a repetir. Vamos a mostrarlo de vuelta, a ver. Voy a repetir el... Ahí, el procedimiento muy sencillo. El procedimiento. Ahí queda. Ahí trato de despegarla. Le doy otro poquito del otro lado para aplastarla bien. Y bueno, ahí queda. Y ya está lista. En 5 minutos la damos vuelta, más o menos. Cuando la carne... Vean que el juguito subió arriba. Sí. Ya están listas para dar vuelta. Ah, mirá qué buen secreto eso. Sí, ese es el secreto de la hamburguesa, digamos. Bien. Después, una vez que la damos vuelta, le agregamos el cheddar. Voy a dorar un poco la panceta, ya que estoy. Ya la voy a dorar. La voy a poner a dorar ahí. Y... La pongo a dorar. Y así, después cuando volvemos, ya la armamos. Bueno, y vas a romper los huevos. Sí, voy a... ¿Querés romperlos vos? Porque estás insistiendo. Yo no tengo problema, ¿eh? Si vos necesitas una mano para eso, acá... Yo vení a... Yo soy un voy a escauer. Vení a romper los huevos, en este caso. En casa me dicen que soy especialista, así que lo debo hacer bien. Sí, seguro. No sé si a Dani le pasa eso, pero a mí me lo dicen Dani. Nos vamos a ir a... Mientras vos terminás con esto, nos vamos a un flash y ya después volvemos a ver qué pasa con las hamburguesas. Y bueno, hay que degustar, ¿no? Hay que probar en vivo. Sí, eso es obvio, porque si no, todo el mundo me dice, no, cocinás rico. Y si no, lo probaste. Claro, qué sabe, claro. Eso es quedar bien de gusto. Sí, tal cual. Así que bueno, ahí estamos. Pero ahí estamos, ya estamos terminando, ya las tenemos casi listas. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle el cheddar, como para que se vaya derritiendo. Y ya luego vamos a hacer el armado de la hamburguesa. Ya ahí como se puede ver, tenemos un huevo frito ya haciéndose. Bien, de a poquito. De a poquito. Ahí va a venir Leo y va a mostrar un poco cómo va la hamburguesita. Lo que me gustó, Mati, es esto del sistema que hiciste para poner la albondiguita, digamos, que después se esplayó sobre la plancha. Exacto. Pero no se rompió, no se desarmó, nada. No, no, están ahí intactas. Acá pueden ver que yo ya saqué algunas. Ah, fíjense que no se desarman. No, por eso. Quedan intactas, toman buen color. Sí. Eso, bueno, el color es por obviamente el chorizo que le da mucho brillo, la grasa y demás. Y ahí están, ya está casi lista. Mirá la gente como, mirá, se están tentando. La gente se está tentando, ya varios pidieron por favor venir. Sí. Yo estoy tratando de que no se me apague el fuego. Anda mucha gente, muchos autos y me hacen un poquito más de gozo. Pero bueno, no pasa nada. Se van haciendo. Se van haciendo. Crubas no van a estar. No, no, la idea es que no estén crudas, la vamos a disfrutar. Por supuesto, hoy yo me quedo a cenar acá con los chicos. Hoy no me dejan afuera. También hice la pancetita, ya creo que hice crocante la panceta. Estoy haciendo ahí el huevito. Así que bueno, ya estamos casi listos. Si quieren, en cinco minutos hacemos el armado. Bien, a ver que... Sí. Empezamos a ponerme algo. Un poquito. Empezamos a ponerme algo. Acá tenemos los panes que dije. Sí. Los panes son de mi abueli. La idea era tostarlo un poquito, pero bueno, no me acompañó un poco el clima con el tema del viento. Así que no lo... ¿Se le pone juguito o no se le pone juguito? Sí, eso es a gusto. Yo no le pongo, pero es a gusto, obviamente. Acá le vamos a poner un poquito de mayonesa. Yo le pongo todo, ¿eh? Es un poco a gusto. Yo también le pongo un poco de mayonesa. El que le quiere poner mostaza le puede poner mostaza. Yo le voy a poner un poco de mayo. Sí. Abajo de todo le voy a poner un tomatito. Bien. Abajo de todo le voy a poner un tomatito. Que haga la base. Que haga la base. La base está. La base está. La base del tomatito. Y ahora voy a hacer así, mirá. Voy a agarrar una hamburguesa. Bien. Ah, doble carne. Voy a poner una arriba de la otra. Doble carne. Entonces ahí agarramos la hamburguesa. La pasamos acá al pan. Yo, Cristina, te pido mil disculpas si me llego a manchar. Vamos a ponerle una pancetita. Vamos a ponerle una pancetita. Mildi para Cristina. Una pancetita ahumada bien crocantita. Y lo vamos a coronar con el huevo frito. Miren el huevo frito que sale. Pero esto es una bomba. ¿Cómo se llama esta hamburguesa? Bomba explosiva. No sé cómo se llama, pero sí. De taparterias. O taparterias. Hamburguesa, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Ahí está. La hamburguesa, ¿qué pasará? Sí le voy a poner a la hamburguesa. ¿Y quieren ver cómo chorrea esto? ¿O no quieren ver cómo chorrea? Por favor, a ver cómo chorrea. A ver cómo chorrea. Esto es en vivo, ¿eh? No sé si saldrá o no, pero... Ay, ay, ay. ¡Oh! Tremendo, tremendo. Ahí te la voy a llevar, Leo, para que la veas. Tremendo. Es este hamburguesón. ¡Qué barco! Dicen de la camioneta. La gente se la quiere llevar. Damos una a la cara y nos la comemos todos. Yo voy a hacer algo que no se debe, ¿no? Mirá lo que es esto. Fernanda y Adolfo. Miren lo que se perdieron. Sí, deben estar mirando, ¿no? Qué pena. ¿Eh? Qué pena, Diego. Qué pena, ¿no? Qué pena, Daniel. Qué pena, pobre. Qué pena que las tengamos que comer nosotras. Así que, bueno, ahora voy a terminar de hacer las hamburguesitas. Yo quiero probarlas, pero no da para que las pruebe. ¿Querés probarla ahora en vivo? ¿Y en vivo? ¿Se quita esto en la boca? No, no va a entrar, no va a entrar. Voy a pasar vergüenza, realmente, y a veces que no se vuelve, ¿eh? La verdad que a mí también me gustaría probarla, pero no me va a entrar en la boca. Voy a hacer un desastre. ¡Esa! Saluda a la gente. Pescadores también, se enteraron del concurso de pesca esos que pasaron. Bueno. Escuchame, ¿cómo se come? Como se puede. Pero habría que cortarla, ¿no? Si no la podés comer, siempre la gente se la rebusca. Ya le vamos a contar la vuelta, no se preocupen. Así que, yo ahora voy a terminar de armar y, bueno.